. Le dijo, no, hija, pero usted es aquí, ¿con quién quedan? A mí me da miedo dejarlos solos. Dijo, no, papi, no pasa nada. El ejército vive por aquí cerquita. Ese día no nos regresamos porque ya tarde a la noche los buses no lo alzan aún. Y observamos en uno de los cuartos de la vivienda cuatro cuerpos de menores de edad. Eran niños. Yo decía, ¿qué pasó, qué pasó? Cuando él me dice, me acabaron los niños. La vida mía, ese momento sí acabó. Sé que yo estaba aquí conmigo. Logramos observar que en esta ventana había unas huellas. Al parecer eran como también de otro menor de edad. Podíamos deducir que había otra persona que había huido por ese lugar. Cuando yo estaba ahí en el suelo, mi hermana Jimena era que me decía que tenía miedo. Entonces yo le decía que no, que rezara. Después de ahí no, 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 no. No, no, no. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. En febrero del 2015, el departamento de Caquetá fue testigo de una de las peores masacres que se han visto en Colombia. Cuatro niños fueron brutalmente asesinados en su propia casa. Pero un hermanito sobrevivió y se convirtió en el principal testigo de las autoridades en esa incansable tarea de resolver un gran enigma. ¿Quién y por qué acabó con las vidas de los niños Vanegas Grimaldo? Como siempre, hay un rastro que las autoridades siguen minuciosamente y que esta vez conduce a los asesinos de este crimen a sangre fría. Así comienza esta historia de Laura Encapié. Hay quienes nacen con un corazón de acero, capaz de resistir hasta el dolor más intenso. Esta es la historia de una familia que sobrevivió al horror. Eran las dos de la mañana del 4 de febrero del 2015. Y los investigadores del CTI de Florencia Caquetá llegaban a atender el caso más escalofriante de su carrera. Tuvimos que salirnos a tomar aire para poder entrar a manejar una escena tan pesada. Tan llena de dolor, así lo recuerda el investigador José Saúl Fierro. Iniciamos con mis compañeros a ingresar a la vivienda. Y observamos en uno de los cuartos de la vivienda cuatro cuerpos de menores de edad. Eran niños. Un pequeño de cuatro años, dos niñas de diez y catorce años, y un adolescente de diecisiete. Todos asesinados con la misma frialdad. Los tres primeros cuerpos que hallamos tenían todos los tres tiros en la parte occipital. Eran disparos en la cabeza. Cuando estábamos realizando la dispección del tercer cuerpo, observamos al niño, un niño de casi cuatro años. El niño portaba una gorra, ¿sí? En esa gorra se podía ver el orificio. El disparo había sido en la parte frontal, pero con una particularidad. La hermanita, ella la tenía prácticamente abrazada. ¿La niña queda como encima del niño, como protegiéndolo? Ella como que quiso proteger a su hermanito. Y no solamente él, sino a sus otros hermanos, porque la mano, también la postura de la mano, abarcaba casi hasta el primer cuerpo. Y es que hay lazos tan fuertes que ni la muerte pueden romper. La escena era aterradora. Cuatro menores de edad asesinados con tiros de gracia. Las autoridades debían descubrir quiénes habían subido hasta esta humilde vivienda, ubicada en plenas montañas del Caquetá, para asesinar a sangre fría a cuatro niños. Y en el lugar había un rastro, que se convertiría en la pieza clave para revelar el misterio detrás de esta tragedia. Logramos observar que en esta ventana había unas huellas. Al parecer eran como también de otro menor de edad, porque la, digamos, la postura de los dedos eran pequeños. Podíamos, digamos, deducir que había otra persona que había huido por ese lugar. Había un sobreviviente. En la casa donde ocurrió este hallazgo, vivían los campesinos Victoria Grimaldo y Jairo Vanegas, con tres de sus nueve hijos y con su nieto Deiner. La mañana del 4 de febrero del 2015, los dos salieron desde temprano para la ciudad de Florencia, ubicada a unos 30 minutos de la vereda donde quedaba su casa. Ese día Victoria tuvo que dejar a los niños solos en la casa. A Juliana, de 14 años, Pablo, de 12, Laura Jimena, de 10 y Deiner, de apenas 4 años. Su hija Juliana se ofreció a cuidar a sus dos hermanos y a su sobrinito. Yo le dije a mi hijita, ¿le consigo quien la cuide? Me dijo que no. Victoria y Jairo tenían planeado volver ese mismo día a la vereda, pero no pudieron. Ese día no nos regresamos, porque ya tarde de la noche los buses no lo alzan aún. Como no consiguieron transporte, decidieron pedir posada donde un familiar en Florencia. Pero a la madrugada, sus sueños se interrumpieron y la pesadilla empezó. Me despertó el teléfono. Un familiar la llamó para avisarle que su hija Juliana, de 14 años, Laura Jimena, de 10, y su nieto Deiner, de 4 añitos, quienes se habían quedado solos en la casa, estaban muertos. En su casa también habían encontrado el cuerpo sin vida de otro de sus hijos, Samuel, de 17 años, quien vivía en otra casa, pero era una de las víctimas de la masacre. La vida mía, ese momento se acabó. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no, no. Victoria y Jairo estaban destrozados. Habían perdido a sus tres hijos y a su pequeño nieto Deiner. Fue ya el fin del mundo para nosotros. Todo, todo se acabó. Las víctimas eran cuatro niños inocentes. Laura Jimena, de apenas 10 años, era la más risueña. Muy divertida, mi hijita. Muy linda. Así la recuerda Emma, la mayor de los Vanegas. Yo le decía, usted es muy pícaro, usted le decía algo y ella le sacaba de lo que usted le decía, un chiste. Y Samuel ya era todo un galán. Para mí era un churro ese chino. Esos meses antes había ido a hablar con el papá de la muchacha que a él le gustaba. Él decía, pero es que a mí me da miedo hablarle. Y fue y habló con el papá de la muchacha. Y le dio permiso para que fuera el novio de la hija de él. El pequeño Deiner sin duda era la adoración de la familia. Un niño que él no me dejaba solo para ninguna parte que yo me fuera. Esa era la vida de nosotros de niños. Albenis Vanegas era la mamá del pequeño Deiner. Él se quedó con mi papá, mi mamá y todos mis hermanos. Él era un niño muy obediente, muy apegado a mí y a todos los de la casa. Juliana, por su parte, acababa de cumplir 14 años y tenía un sueño. Ella quería ser abogada. Ella quería estudiar Derecho. Le había pedido a mi mamá que le comprara unos libros para ella comenzar a estudiar. La familia Vanegas estaba destruida y, además, corría peligro. Pablito, uno de los niños que la noche del 4 de febrero estaba en la casa donde mataron a sus hermanos, había sobrevivido. El niño, de apenas 12 años, recibió un disparo de los asesinos de sus hermanos, pero logró escapar. Las autoridades, entonces, debían protegerlo, pues era el único testigo de la masacre. Por eso le pidieron a la familia irse de Florencia para evitar que los asesinos de sus hijos atentaran contra Pablito o contra alguno de ellos. La Fiscalía nos dice que hay muchas personas que pueden estar tras de nosotros. Victoria y Jairo apenas alcanzaron a enterrar a sus niños. A los pocos días de la masacre, cuando Pablito, su hijo sobreviviente, salió del hospital, los Vanegas se fueron lejos de Florencia. Han pasado dos años y nueve meses desde el asesinato de Juliana, Laura Jimena, Samuel y el pequeño Deiner. La familia Vanegas hoy vive en esta finca, lejos de Florencia. Pablito, el sobreviviente, ahora tiene 15 años. Desde el asesinato de sus hermanos, Pablito no pudo regresar a Caquetá. Víctor y Jairo, por seguridad, tampoco volvieron. Pero el pasado 19 de octubre, las cámaras del rastro acompañaron a Pablito y a sus papás a regresar a la casa donde asesinaron a sus tres hijos y a su pequeño nieto. Por primera vez, nos contarán detalles de una tragedia que conmocionó al país. Pablito y sus papás soñaban con volver a esta avería, donde vivían tranquilos y felices hasta esa trágica noche del 4 de febrero del 2015. Lo que más anhelan es llegar a la casa donde estuvieron por última vez con Juliana, Laura Jimena, Samuel y Deiner. Pero el dolor sigue intacto. Antes de entrar a la casa, Victoria se derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué? Jairo se atrevió a entrar, pero no pudo mantenerse en pie. Regresar a esta casa duele, duele mucho. Aquí les mataron a sus tres hijos y a su pequeño nieto. Sé que ya están aquí conmigo. Casi tres años después de la masacre, aún hay rastro de los niños. El taterito del niño. La carterita de los niños. ¿Esta era de quién? De Jimena. Cuando estaba chiquitica. Pablito llora al recordar el horror de esa noche. Cuando salió herido de aquí y tuvo que abandonar a sus hermanitos. Por primera vez, después de casi tres años de la masacre, el niño relata lo que ocurrió esa noche. Nosotros estábamos ahí viendo una película, íbamos a cenar. Cuando llegaron ellos. Pablito se refiere a dos hombres armados que esa noche llegaron a la casa preguntando por sus papás. Dicen que venían de parte de la guerrilla a darle una, que le mandaron a dar una información a mis papás. Y empezó el horror. Dijo uno, apuntándonos, vayas y acuestan allá en el piso. Entonces fue y me apuntó y me dijo que vayas y acuesten. Entonces yo llegué y me acosté aquí. Cuando él comenzó a disparar. Le disparó primero a mi hermano Samuel. Después a Jimena. Después a mi sobrino Deiner. Y entonces iba a seguir conmigo. Entonces a lo que yo me asusté salí aquí. Y aquí sí fue donde me impactó la bala. ¿Y el impacto de la bala dónde fue, Pablito? Acá en la casa. Pablito se hizo el muerto. A lo que él vio que yo me quedé ahí quieto. Entonces él salió a ver dónde estaba el otro. Pablito recuerda que el asesino se fue a buscar a su hermana Juliana, de 14 años, a quien el otro hombre había llevado a la entrada de la casa, separándola de sus otros hermanitos. Entonces yo como vi que ya iba por allí, esta mano no la podía mover. Como pude la levanté con esta y me prendí de ahí. Y me ayudé con esta también y me tiré. Él me miró pero no hizo nada. Entonces yo salí así corriendo detrás y me paré allá. Entonces a lo que yo me hice allá, no sé qué le dirían a mi hermana. Entonces ella me dijo, Pablo venga. Entonces yo no le hice caso y salí corriendo. Pablito corrió sin mirar atrás durante varios minutos. Corría por su vida. Cuando yo iba allá en el puente, escuché dos disparos. Disparos que acabaron con la vida de su hermana Juliana. No, me asusté más y salí corriendo. Tenía todo esto hinchado, iba botando sangre y a la mitad del camino ya me iba mareando más, ya casi no podía. Pero no sé, algo como que me ayudó más y como que me dio fuerzas para salir corriendo. El niño sintió como si sus hermanitos estuvieran corriendo con él, dándole valor. Pablito logró llegar hasta donde un tío que lo auxilió y lo llevó a un hospital. Y así pudo contarles a las autoridades lo que había ocurrido con sus hermanos. Al regresar a esta casa, Pablito también recuerda el calvario que vivió durante los 15 días que estuvo hospitalizado, luego de recibir un disparo de los asesinos de sus hermanitos. Yo no podía dormir porque yo a lo que cerraba los ojos y me iba a dormir. Yo escuchaba que pasó un disparo o que ellos me hablaban a mí y no me dejaban dormir. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes fueron esos desalmados que en esta casa mataron a sangre fría a cuatro niños inocentes? ¿Y por qué? Así, a sangre fría, estos hombres armados acabaron con la vida de cuatro menores. Pero hay un sobreviviente y a través de él las autoridades lograrán muy pronto esclarecer esta dolorosa masacre. Hace casi tres años, el 4 de febrero del 2015, el horror llegó a la casa de Victoria Grimaldo y Jairo Vanegas. Tres de sus hijos y su nieto, el pequeño Deiner, de tan solo cuatro años, fueron brutalmente asesinados. Milagrosamente, su hijo Pablo, de 12 años, sobrevivió a esta masacre y su testimonio se volvió fundamental en la investigación de las autoridades que siguen el rastro de una de las peores masacres en la historia de Colombia. Así continúa a sangre fría. Cuatro niños asesinados a sangre fría. Una familia destrozada. Un país conmocionado. Quienes eran los culpables de la tragedia ocurrida el 4 de febrero del 2015 en esta vereda, cerca a Florencia, Caquetá. La masacre había generado tanto repudio que todo Colombia exigía la captura de los asesinos, de los niños Vanegas Grimaldo. Las autoridades debían en tiempo récord entregar resultados. Yo llego, al día siguiente han ocurrido los hechos. Llegamos con un equipo especial de investigación desde Bogotá. El mayor Fabián Tocarruncho, jefe del grupo Vida de la Dijín, fue el líder de la investigación, en la que participaron unos 30 policías que se desplazaron desde Bogotá hasta Florencia, Caquetá. El primer paso fue revisar qué evidencia se habían encontrado en la casa donde fueron asesinados los cuatro hermanitos. Se encuentra en la entrada del lugar de los hechos una palabra que generaba una relevancia. La palabra era FAC, F-A-C. Los investigadores de inmediato relacionaron esta sigla con las FARC, pero luego decidieron descartar a esta guerrilla por una razón simple. Las FARC no se hubieran equivocado al escribir su sigla. Más bien había rastros de delincuencia común. Y el mayor tenía una joya para avanzar en la investigación, un sobreviviente. Pablito, quien estaba en la casa cuando mataron a sus hermanos. El niño fue impactado por un disparo, pero logró escapar. Yo di las características, cómo eran y qué traían puesto. Horas después de la masacre, Pablito, estando herido en el hospital, le contó a la policía que esa noche llegaron a su casa dos hombres. Uno alto, blanco y de nariz perfilada, y otro moreno, de pelo negro y bajito. Había uno que tenía unas botas, como de esas botas bramas, gruesas, de esas amarillas. Y tenía una chaqueta negra y como unas suaderas. El mayor Tocarruncho ya tenía entonces una descripción física de los asesinos. Y mientras seguía buscando más información con el niño sobreviviente, apareció un joven que se identificó como hijo de los Vanegas y hermano de los niños asesinados. Se trataba de Abel Vanegas, de 16 años, quien tenía una información clave por contar. Según Abel, una hora antes de la masacre, él estaba con su hermano Samuel en otra casa de sus papás, ubicada a 7 kilómetros del lugar donde mataron a sus hermanos, cuando de repente... Escuchamos que una moto subió, dio la vuelta y se parqueó ahí. Dos hombres armados irrumpieron en la casa. Llegaron preguntando que dónde estaba Jairo, que dónde estaba Victoria. Que ellos venían de parte de la guerrilla, sacó un revólver y me apuntó y me hace ir hasta donde estaba mi hermano. Entonces ahí es cuando ellos dicen que los llevemos hasta donde estaban mi papá y mi mamá. Abel le contó a la policía cómo eran físicamente esos sujetos. Uno era bajito, moreno, y el otro era alto. La misma descripción que había dado Pablito el niño sobreviviente de los hombres que asesinaron a sus hermanos. Abel relató que ante las amenazas de esos hombres armados, su hermano se vio obligado a llevarlos a la otra casa, donde vivían sus papás y sus otros hermanos. Mi hermano me dice, Abel, déjeme, yo voy. ¿Esa es la última vez que usted ve a Samuel? Sí, la última vez. Abel se quedó muy preocupado y tomó una precaución. Como tenían la moto prendida, yo les cojo las placas. Minutos después, Samuel fue ultimado por estos hombres en la otra casa, junto con sus dos hermanos y su sobrinito. El mayor Tocarruncho tenía entonces otra pista de oro. El día uno tenemos la placa, suministrada por un testigo. Otro indicio que se genera desde el primer momento es las características de la misma motocicleta. Una AKT blanca. Con el número de placa, el mayor verificó quién era el propietario. Una motocicleta que había sido hurtada en una municipalidad cercana a donde ocurrieron los hechos del departamento del Huila. Mientras el mayor Tocarruncho dirigía la investigación desde Florencia, el intendente Gerardo Ruiz de la Dijín buscaba pistas por la vereda donde ocurrieron los hechos. En esta tienda, ubicada a unos 20 minutos de la casa de la familia Vanegas, apareció una pista que le dio luz a las autoridades y que fue contundente para revelar el misterio alrededor del cruel asesinato de los cuatro niños. En esta tienda, dos personas contaron que horas antes del asesinato de los niños, un hombre llegó a este lugar y realizó una llamada muy extraña. Les hace sospechoso el por qué este señor llama y les hace indicaciones de que el ejército no se encuentra. A los testigos les pareció raro que ese hombre estuviera avisando por teléfono que no había retenes en la vía. Luego, según los testigos, a la tienda llegaron dos sujetos en una motocicleta, preguntando por el hombre que había hecho la llamada. El intendente les preguntó a los testigos cómo eran físicamente los hombres de la moto. Las mismas características que nos dan son las mismas que da Abel. El hijo de los Vanegas que vio por primera vez a los asesinos cuando se llevaron a su hermano Samuel. Y así también había descrito Pablito a los asesinos de sus hermanos. Se puede establecer que estos mismos sujetos que estuvieron acá fueron los que desencadenaron el homicidio de los cuatro menores. La policía ya tenía entonces los retratos hablados de los dos asesinos, pero ahora necesitaban establecer sus nombres y su ubicación. El siguiente paso fue rastrear el teléfono de esta tienda, del cual un hombre había llamado a los asesinos de los niños para avisarles que en la carretera no había ejército. El grupo de recolección técnica lo que hace es trabajar sobre la información que arroja el número de teléfono de ese teléfono móvil. Descubrieron que el día de la masacre, desde esta tienda se había llamado a varios números, pero solo uno reportaba en la ciudad de Florencia, Caquitá. Con ese número de teléfonos se empiezan a generar análisis de comunicaciones, se enfocan los esfuerzos en Florencia. El intendente Ruiz empezó a buscar pistas en la ciudad. Los barrios con mayor afluencia, con la criminalidad más alta, empezaron a hacer patrullajes constantes. ¿Para ustedes era claro que uno de los asesinos de los niños vivía aquí en Florencia? Con relación a los controles técnicos que se tenían, se pudo obtener que uno de los responsables se encontraba aquí en Florencia, Caquitá. Mientras tanto, el mayor tocarroncho descubrió de quién era ese número de celular que apareció en Florencia. Era portado por una persona a la que le decían Chencho. El mayor interceptó esta línea y descubrió que Chencho mencionaba regularmente una frase. Me embalé, me embalé, tengo un problema. Y hablaba en clave como refiriéndose a un delito que había cometido con otro hombre sospechoso. Una persona que se conoce con el nombre de Christopher. El mayor ya tenía dos sospechosos, Chencho y Christopher. Buscaron información en los barrios donde se ubicaban estos celulares. El policía debía confirmar si Chencho y Christopher eran los hombres de los retratos hablados. Y fue entonces cuando varios testigos le confirmaron que efectivamente eran ellos. Es allí donde logramos identificar a Christopher como Christopher Chávez Cuellar, ya con un número de cédula. Buscaron entonces su pasado judicial. Aparecen unos antecedentes en Tolima, por la cual ya había estado en la cárcel. Precisamente se trataban de homicidio. Pero había un dato aún más inquietante. Los mismos presos lo habían apodado el desalmado por su frialdad para matar. Un alias que hacía honor a la crueldad cometida con los niños Vanegas Grimaldo. Encontramos que sobre febrero del 2013, una vez salió de la cárcel, obtuvo una licencia de conducción. Una licencia en la que aparecía una foto reciente. La foto se la mostraron a Abel Vanegas, quien de inmediato lo reconoció. Mi hermano se va caminando con ese desalmado. Y Paulito, el único sobreviviente de la masacre, también recordó el rostro del desalmado. Señala en álbum fotográfico también a Christopher Chávez Cuellar como la persona que asesinó a sus hermanos y también le había impactado a él. Con el testimonio de Abel y Paulito, la Fiscalía ordenó el allanamiento de esta casa, donde vivía Christopher Chávez. El intendente Gerardo Ruiz hizo el procedimiento. Cuando llegamos a la residencia, en ese sector se encontraba recién pavimentado. Y al momento de cavar, encontramos la moto desguazada. Era la moto Acate Blanca, en la que llegaron a matar a los niños Vanegas Grimaldo. ¿La placa que ustedes encuentran aquí enterrada corresponde al número de placa que había dado Jairo Abel? Sí, efectivamente, era él mismo. ¿Qué más se encuentran en este lugar, intendente? En la residencia encontramos en uno de las rendijas de los ladrillos, encontramos un papel donde se encuentra el abonado telefónico del señor Vanegas, de Jairo Vanegas. Los hallazgos fueron contundentes. Podemos establecer contundentemente que el responsable de estos hechos era alias el desalmado. La fiscalía ordenó entonces el arresto de Christopher Chávez, alias el desalmado. El mayor tocarroncho lo capturó en esta casa, del barrio Nueva Colombia de Florencia. Tras la captura de Christopher y el hallazgo de la motocicleta, Chencho, el otro sospechoso, se vio acorralado. Alia Chencho toma contacto con el policía del cuadrante. Se entregó sobre las seis de la mañana del otro día. Chencho se identificó como Henderson Carrillo. El sábado 13 de agosto del 2015, nueve días después de la masacre, las autoridades ya tenían a los autores materiales del asesinato de los cuatro niños. Chencho reconoció haber manejado la motocicleta la noche de los homicidios. Y el desalmado, en un relato a sangre fría, confesó cómo asesinó a los cuatro menores. Yo le dije a Chencho que los acomodara en el suelo, boca abajo, y ahí los maté. Les disparé en la cabeza, empezando por el mayor, pegándoles ya un tiro. Y contó cuando Pablito, el sobreviviente, logró escapar. Pensé que los niños ya estaban muertos y salgó a buscar a Chencho. En ese momento me doy cuenta de que el niño de 12 años estaba saltando por la ventana hacia afuera, sin poder yo alcanzarlo. Igual no me preocupé porque creí que no le quedaban muchos minutos de vida. Para Victoria fue desgarrador descubrir que esta mirada desalmada fue lo último que vieron sus tres hijos y su pequeño nieto. A mis niños tan indefensos, llegarles en ese par de fieras a la casita, a mi humilde vivienda. Ahora la pregunta para los investigadores era por qué estos hombres habían matado a sangre fría a cuatro niños. Y cuando parecía que no había más pistas, Christopher Chávez, el desalmado, decidió confesar quién lo contrató. Me dijeron que el trabajo era para la señora Luzmila. Ella estaba pagando 500 mil pesos para que emigrante y desplace a Jairo Banegas junto con su familia. Pero, ¿quién era esa señora Luzmila? ¿Y qué motivo tendría para mandar a asesinar a los niños Banegas Grimaldo? Luzmila. Una mujer llamada Luzmila. Es ahora un enigma en esta macabra historia. Pero, ¿quién es ella? ¿Y qué tiene que ver con el crimen de los cuatro niños? Las autoridades ya tienen a los autores materiales del asesinato de los niños Banegas Grimaldo. Tienen además el nombre de una sospechosa, Luzmila. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie entiende es por qué cuatro menores inocentes terminaron pagando con su vida. ¿Por qué los mataron? Así concluye esa historia de Laura Incapié, a sangre fría. El país ya conocía el rostro de los asesinos de los niños Banegas Grimaldo. Christopher Chávez, el desalmado, había relatado cómo los había matado a sangre fría. La persona que me contrata me manifiesta que si ellos no se van, no nos cancelan la suma de 500 mil pesos. Ahora, el reto de los investigadores era descubrir quién había ordenado la masacre de los cuatro menores. ¿Y por qué? El misterio empezó a revelarse con una confesión del desalmado. Él dice que quien le dio la instrucción para generar un hecho de afectación a la familia Banegas Grimaldo fue la persona conocida como Luzmila. Según el testimonio del asesino de los niños, días antes de la masacre, un hombre lo contactó y le dijo lo siguiente. Me dijeron que el trabajo era para la señora Luzmila. Ella estaba pagando 500 mil pesos para que emigrante y desplace a Jairo Banegas junto con su familia. ¿Pero quién era esa tal Luzmila y por qué querría hacerle daño a la familia Banegas Grimaldo? Lo primero que hizo el mayor tocarroncho fue preguntarles a Victoria y a Jairo si el nombre de Luzmila se les hacía familiar. Y ambos, de inmediato, la identificaron como Luzmila Artunduaga, su vecina. Una vecina con la que tenían casada una pelea. El problema consistía en la pelea por linderos. Por un terreno que, según Luzbanegas, era de ellos, pero Luzmila llegó a invadir para montar un lavadero de carros. Ellos se enamoraron de los lotes. Luzmila Artunduaga se metió allá con toda la familia. Llegaron en Baimaya. A toda hora era amenazándome. Una pelea por una tierra de nadie. El terreno en disputa, ubicado en la vía entre Neiva y Florencia, realmente era del Estado. La policía descubrió que entre las dos familias había antecedentes de agresiones. Se encuentran tanto en inspecciones de policía, fiscalías, un sinnúmero de denuncias, tanto de la familia de Luzmila como de los Banegas Grimaldo, por peleas, rencillas, discusiones. ¿Logran determinar que Luzmila constantemente amenazaba a la familia Banegas? Tenía amenazados, les decía, los potros. Los denominaba los potros. Los Banegas incluso le relataron a la policía que dos meses antes del asesinato de sus hijos, Luzmila Artunduaga y su familia habían atentado contra su vivienda. En una ocasión la incendiaron el 22 de diciembre. Con toda esta información entregada por los Banegas, para el mayor Tocarruncho, era claro que Luzmila Artunduaga tenía un motivo para hacerles daño. Además, tenía el testimonio del asesino de los niños, Christopher Chávez, quien dijo que fue ella quien pagó 500 mil pesos para que él le hiciera daño a la familia Banegas. Indicios suficientes para que la fiscalía ordenara su captura. La mujer fue detenida el 17 de febrero del 2015, 13 días después del asesinato de los niños. Pero Luzmila Artunduaga dijo ser inocente. Estoy tranquila porque yo sé que es una calumnia nomás y todo va a salir bien porque yo no tengo nada que ver en esos problemas. Sin embargo, apareció otro testimonio que la incriminó aún más. Un hombre identificado como Edinson Vega rompió el silencio y habló con la policía. Edinson dice que prácticamente quien llevó y quien le dio la instrucción para generar un hecho de afectación a la familia Banegas Grimaldo fue la persona conocida como Luzmila, a quien él le llamaba La Gorda. Edinson Vega confesó ser la persona que, por orden de Luzmila, buscó al desalmado para hacerle daño a la familia Banegas. ¿Se participó del crimen de los menores? Pues yo sé, pero pues no para eso, era para hacerlo salir. Luzmila entrega un dinero a Edinson para que él contratara a una persona que pudiera generar una afectación a los potros, a los hijos de Jairo Banegas. La mujer, por su parte, seguía negando su participación en los hechos. Yo no tengo nada que ver con la muerte de los niños. Mi conciencia está limpia y ellos saben que yo no mandé a matar a nadie. Pero el fiscal Cristian Bermeo, director de Fiscalías de Caquetá y encargado del caso, empezó a encontrar más pruebas en contra de Luzmila Artunduaga. Aparece por allá un testigo que nos cuenta y nos dice que unos meses antes al homicidio de los niños, ella lo había ubicado y le había pedido que si le ayudaba a sacar a esa familia, a hacer con ellos lo que hubiera que hacer con tal de desaparecerlos. Según otro nuevo testigo, Luzmila ofreció pagarle 300 mil pesos por ese encargo, pero él no lo aceptó. Este hombre dice que él, pues obviamente no le vio la trascendencia en ese momento al asunto. Sin embargo, cuando ya ocurre la tragedia, este señor nos ubica, nos dice que ella era la persona que estaba interesada en causarle daño a esta familia. Con este último testimonio, para el fiscal Bermeo era un hecho que Luzmila Artunduaga fue quien envió a los asesinos a la casa de los niños Vanegas Grimaldo con una clara misión. La orden que da ella es que deben desaparecerlos a ellos, que deben sacarlos a ellos en la forma como tengan que hacerlo. ¿La fiscalía logra demostrar que la intención de Luzmila sí era matar a los niños? Se entendió y se logró probar que lo que ella quería era causar un resultado extremo. Cuatro niños inocentes fueron asesinados brutalmente por una pelea de tierras. Según la investigación, Luzmila Artunduaga quería sacar del camino a la familia Vanegas para ser la única dueña de todo este terreno. Victoria no podía entender cómo su vecina había sido tan desalmada con sus niños. Jamás pensé que esa gente fuera tan mala, tan dañada, tan criminal. Durante el juicio contra Luzmila Artunduaga, la fiscalía presentó varias pruebas. Todos los antecedentes que rodearon la situación de conflicto entre las dos familias, las lesiones personales que se causaron, los testigos de los antecedentes, como fue la persona a la que ella le ofreció inicialmente el dinero para matar a esos niños. Y dos testimonios en su contra, el de Christopher Chávez, asesino de los niños, y el de Edinson Vega, cómplice de la masacre. Pruebas que para el juez fueron contundentes. Luego de ser vencida en juicio, obtiene una pena de prisión de 50 años. La defensa apeló esa condena porque no estaban conformes y el tribunal confirmó la decisión. La mujer deberá pagar el resto de sus días en prisión, en la cárcel Picaleña de Ibagué. Luzmila Artunduaga había aceptado hoy 25 de octubre una entrevista con el rastro a las 9 de la mañana. Sin embargo, ya es mediodía y nos acaban de informar que Luzmila ya no quiere hablar ante nuestras cámaras y que se negó rotundamente a darnos una entrevista. Los asesinos, por su parte, sí lo contaron todo y llegaron a un acuerdo con la fiscalía. Christopher Chávez, conocido como el desalmado, el joven Henderson Carrillo, conocido como Chencho. Ellos dos fueron objeto de una pena de prisión de 40 años. Y Edinson Vega, el intermediario entre Luzmila y el desalmado, también fue condenado. Se procesó como cómplice, él fue objeto de una pena de prisión de 20 años por esos hechos. Los tres pagan sus penas en diferentes cárceles de Colombia. Aunque para la familia Vanegas y para el resto del país, ningún castigo es suficiente para la crueldad cometida con estos cuatro niños. El día de su condena, Christopher Chávez, quien asesinó a los menores... Yo quiero pedir perdón a Dios, también quiero pedir perdón a las víctimas y a la sociedad en general. Pero pocos le creyeron. Los hechos sucedidos. Fue algo que un poder sobrenatural me tomó y me llevó a hacer ello. Su mirada para muchos seguía igual de desalmada. Y el fiscal Bermeo cuenta detalles de su frialdad. Cuando se le pregunta a Christopher al desalmado, entonces se arrepiente de algo. Y el tipo dice, sí, yo solamente lo único que me arrepiento es de haber cobrado tan barato esto. Porque la plata que yo invertí no me alcanzó para pagar el recibo que necesitaba pagar cuando acepté el trabajo. Es decir, él aceptó el trabajo de matar a los niños a cambio de poder pagar unos recibos de servicios públicos que no haya pagado esos días. Para Victoria hay quienes aún no han recibido un castigo por el asesinato de sus niños. Que el fiscal general de la nación nos apoye con acabar de investigar el resto de gente que tuvo complicidad de semejante dura tragedia. Según la familia Vanegas, hay una cantidad de personas que también participaron en el hecho. Incluso hablan de familiares de Luzmila. ¿Por qué la fiscalía no los incluyó en la investigación? Nosotros manejamos otras ocho personas más para vincularlas. Personas de la misma familia, la señora Luzmila. Personas cercanas a la señora Luzmila. Pero no teníamos elementos para poder demostrar que ellos habían participado en algo. Por ahora, Victoria y Jairo siguen sufriendo por una tragedia que les arrebató las ganas de vivir. He intentado hasta matarme. Porque yo por aquí vivo. ¿Por qué no me fui esa noche? ¿Por qué no me fui? No, hace rato no siento ganas de vivir. El asesinato de los niños casi que es una tragedia anunciada. Había una cantidad de antecedentes, de agresiones entre la familia Vanegas y la familia de Luzmila. ¿Por qué no se actuó a tiempo para evitar esta tragedia? La fiscalía fue diligente en lo que nos correspondió a nosotros. Sin embargo, nunca se tuvo de primera mano la información para saber que realmente hay una amenaza de muerte de esta señora sobre esos niños. A los Vanegas también les preocupa el trauma que ha vivido su hijo Pablito, el único sobreviviente a la masacre. El niño ni siquiera está recibiendo una tensión psicológica después de todo el horror que vivió. Ellos eran todos para mí. La verdad es difícil de entender todo. Es difícil entender por qué sus hermanos y su sobrinito ya no están. No tengo casi con nadie que jugar, entonces pues me toca estarme para ahí solo, quieto, así. Pablo tiene incrustado en su pecho el peor recuerdo de esta tragedia, la bala que lo impactó esa noche. La familia no ha tenido cómo pagarle una cirugía para retirársela, pero Pablito es fuerte y sabe por qué sobrevivió. Cuando yo estaba ahí en el suelo, mi hermana Jimena era que me decía que tenía miedo. Entonces yo le decía que no, que rezara. El niño no paró de rezar mientras esos hombres asesinaban a sus hermanos. Creo en Dios, Padre, en el campo de brazo creado en el cielo de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo. Hoy cuenta que Dios lo escuchó y lo salvó por una razón. Para que dijera quién fue el que hizo eso y cómo habían pasado los hechos. La familia no paró de rezar. Por primera vez después de la masacre, Pablo, Victoria, Jairo y Abel visitan en el cementerio de Florencia las tumbas de Samuel, Juliana, Laura Jimena y el pequeño de Iner. Necesitaban llorarlos aquí, frente a sus cuerpos. ¡Ay, Nerejito, te fuiste! ¡Ven a morir! ¡Aquí estoy! ¡Ay, amor! Necesitaban decirles por última vez cuánto los amaron. ¡Cuánto los amo! ¡Ay, Nerejito! Los extraño, los extraño demasiado que nunca les dije cuánto los quería. Recuerdo sus risas, sus enojos. Decirles que su mayor anhelo es volver a encontrarse con ellos alguna vez. Y que me esperen. Pero que por ahora ellos siguen aquí, en pie. Sobreviviendo a pesar de tanto dolor. Porque ellos, los manegas Grimaldo, son una familia con un corazón de acero. Un corazón de acero que ni los más desalmados lograron destruir. La guise. La guise. Los haces. Triunos. La guise. Las voces. Se cons shaping.